Saludos para Susana Mangana, buen día. Hola, buenos días. Miguel Fernández Galeano, que vuelve como invitado, ¿qué tal? Buen día, gusto estar aquí. Francisco Fai, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Y Leonardo Costa, otro invitado. Buen día, ¿qué tal? ¿Todos bien? Todo bien. La madre de la adolescente acusado de haber matado el sábado a un repartidor de supergas en la zona de Cerro Norte, entregó ayer a su hijo a la policía para que enfrente a la justicia. Este joven que tiene 15 años permanecía prófugo desde el momento mismo del homicidio. La noticia contrasta con otra que se conoció 24 horas antes. El lunes, la justicia procesó con prisión a las madres de dos niños de 11 y 13 años de edad que también participaron en aquellos hechos del sábado. Esas madres fueron procesadas por el delito de omisión de deberes inherentes a la patria potestad. Estamos todos muy conmovidos por hechos policiales, por hechos delictivos. Este del sábado y el del lunes, en especial, este otro que ocurrió en Pozitos, en el local del correo. Pero me pareció que valía la pena en todo caso entrarle a esa temática por este lado, el de las madres. ¿Cómo observan estas dos situaciones que se dieron con madres de jóvenes, todos ellos muy chicos, ¿no? Todos los cuales intervinieron en la rapiña que terminó con la muerte de un repartidor de supergás. ¿Quién empieza? Yo. Dale, Miguel. No hay problema. Breve, una ronda rápida. Yo creo que estos hechos se están expresando de manera muy contundente. Más allá de que aparecen actores más profesionales en el delito, en el caso del episodio de Pozitos. Creo que la participación, sobre todo, de adolescentes, de jóvenes y de niños, está embarcada en un proceso de exclusión social, de reproducción biológica, social, intergeneracional, de la pobreza, que termina en un proceso de exclusión social, de segmentación, de guetización y de multiplicación de los efectos sociales. Esto nos justifica, nos diga, de modo alguno significa que no haya que intervenir, pero creo que la multicausalidad social que hay atrás de esta participación del delito es innegable. Es un tema sobre el cual no solo hay que preocuparse, sino que hay que ocuparse, y los tiempos para ocuparse de este tema son, sin duda, perentorios y urgentes, pero, por otro lado, los cambios culturales que supone esto son muy difíciles. Y yo quiero señalar, sin ningún tipo de... con el mayor de... con la cautela que creo que hay que tratar toda esta situación, con la prudencia y con la grandeza con la que hay que tratar toda esta situación. Yo quiero señalar que estos chicos de hoy, de 11, 13, 15, 17 años, estaban naciendo, y hice por eso todo ese paraguas de cautela que no es tirar la responsabilidad de algo, estaban naciendo en ese Uruguay de la crisis profunda del 2002. No estoy estableciendo una relación de causalidad y de responsabilidad, estoy diciendo el contexto social en el que se producen los fenómenos de exclusión, que me parece que hay que mirarlos, ¿para qué? Para saber la latencia que tienen algunos procesos, y la importancia de intervenir sobre ellos en el proceso largo que tienen. ¿Otro comentario? Leonardo. Sin referirme a eso, porque creo que es un tema que es profundo, es lateral, de alguna manera, a la pregunta que tú hacías, cómo vemos lo de las madres en relación a esto. Yo creo que el primer procesamiento de una madre por un hijo sometido a su patria potestad, y con un niño no sometido jurídicamente, o inimputable absolutamente penalmente, como es el caso de un menor de 13 años, creo que es una respuesta inteligente de parte del sistema judicial, de decir acá, además hay una omisión de los deberes de la patria potestad. Alejandro de Salinas, uno de nuestros oyentes, dice que esta otra madre, la que entregó al hijo, no lo hizo por un gesto moral, lo que pasa es que no quería ir ella en cana. Bueno, yo iba a ir justamente a eso. Esa respuesta preliminar que da el sistema judicial a una situación terrible como la que vivimos, hay que mirarle también la respuesta que da la otra madre, y la respuesta de la otra madre es una respuesta racional en el fondo del punto de vista de lo que es la lógica de la sanción, el delito y la sanción. Gary Becker, que fue uno de los grandes que estudió esto, decía que en la medida que la gente tenga percepción de riesgo de que si incumple una norma va a tener una sanción, uno podría analizar a esta segunda madre como diciendo, bueno, el riesgo penal ahora recae sobre mí, y por tanto, yo lo que voy a hacer es, es horrible, entregar un hijo, en fin, una situación dramática moralmente y familiarmente, pero también, y acá la parte de duda al menos es, si la madre no lo hace es a sabiendas de que el sistema en sí mismo no va a ser demasiado duro con este chico, y por tanto las consecuencias para este chico no van a ser muy grandes. Pero en todo caso, mirando la parte positiva, yo creo que es una buena respuesta de un lado, que tiene una correlación en una percepción de riesgo de la respuesta del sistema penal ante un hecho como este. Otro oyente anota, ¿no es sugestivo que no aparezcan padres? Claro, sí, claro. Sí, pero parte quizás de un gran problema de fragmentación que hay ahí, ¿no? ¿Quién sigue, Pancho? Bueno, justamente, ese era uno de los problemas, que no hay padre, o por lo menos no parece que lo haya en su responsabilidad, y eso marca cierta estructuración familiar. Me parece que es un signo claro, como decía Leonardo, de cambio social, de responsabilización de los adultos, y creo que por ahí puede pasar parte de la solución. Yo creo que estamos... A ver, es un cambio necesario, pero estamos ante una situación que se nos fue un poco en las manos. Capaz que la televisación, digamos, del fenómeno de Positos impactó muchísimo, pero hace ya años, dos por lo menos, que todas las semanas muere un joven en algún barrio periférico de Montevideo, de algún balazo. Y esto, por supuesto, que no es una cuestión que se pueda llevar a la crisis del 2002, me parece que eso es un razonamiento absolutamente menor y completamente inconducente, además. Pero, desde el punto de vista de lo que es la situación actual, creo que estamos ante una fotografía de ruptura, que no se arregla fácil, además, porque todos los signos, todos los datos que tenemos... Fíjate tú, vamos a unas... Para ver hasta qué punto, cuando se lo encaran mal, las consecuencias del diagnóstico son terribles. Vamos a las cifras, ¿no? Que a veces son las más ilustrativas. En 1986, Uruguay tenía 46% de pobres. La dictadura entrega el Uruguay con 46% de personas por debajo de la línea de pobreza. Pero de los menores de 5 años, los pobres eran el 63%. O sea, prácticamente 2 de cada 3 niños de menos de 5 años estaban por debajo de la línea de pobreza. La democracia lleva ese guarismo al 15% en el 94 y al 30% en los menores de 5 años en el 94. La crisis del 2002 lleva ese porcentaje en lo general al 35% y en los menores de 5 años al 53-54%. Aumenta ese asunto. El Frente Amplio llega al poder con menores de 5 años, 55% pobres. Y hoy en día, en el 2011, cuando el guarismo general es del 13,7% de pobreza, en los niños menores de 5 años es de 26% de pobres. Y el otro dato que salió y lo tratamos aquí, es que en el 96, 46% de los menores de 5 años tenían al menos una carencia crítica y en el 2011, en pleno gobierno de izquierda, pero además con una gran preocupación social por un lado, pero también bonanza económica, el 43% tiene una carencia crítica. Esos son datos de largo plazo. No es un tema de 2002 o no de 2002. Y esos problemas de largo plazo son los que realmente redundan en esta situación actual. ¿Susana? Sí, yo lo quería ver por el lado justamente porque sabía que nos acompañaban expertos en materia jurídica o que por lo menos entienden más que yo en el aspecto legal. A mí me parece que encarcelar a las madres seguramente desde el punto de vista legal sea una medida posible y que es bueno que también se tome nota a nivel de sociedad de que esos deberes fueron omitidos como madre, como la que tenía o ostentaba la patria potestad. Pero me parece que nos revela en todo caso esa fotografía de la que habla Francisco de que realmente, fíjate, que son madres solas. No sé si solteras, separadas, divorciadas, viudas, no importa. El caso es que son jefas de hogar, muchas de ellas, que trabajan o no trabajan. Yo creo que aquí se necesita un plan de contingencia. La realidad de la sociedad uruguaya ha cambiado. Yo no quiero entrar en discusiones del tipo más de corte también, vincular la pobreza a etapas y gobiernos diferentes del país. Lo que a mí me parece que ese plan de contingencia, y lo que voy a apuntar son algunas medidas que me anoté, no son novedosas, existen, pero quizás no están agrupadas. No veo un plan de contingencia que realmente ponga un comité, a gente a trabajar en ello, fuera de lo que es ideología político-partidaria. Por ejemplo, habría que hacer una evaluación de cuántas mujeres viven en un contexto crítico. Porque evidentemente, madres como las que ahora han ido presas, o esta que entregó al hijo, hay muchas más en estos barrios periféricos, donde los hijos se crían como pueden, donde no viven con una familia estructurada, los padres están ausentes. Hay un problema en Uruguay también, y eso lo digo porque... Sí, Enrique de Nueva Belvesia lo resume con algunos trazos gruesos. Dice, el papá está preso, o no se sabe quién es, o fue muerto en alguna rapina. No, está preso, no, también se desaparecen. Los hombres, cuando se separan de la mujer en general, pero yo lo que veo, que eso ocurre mucho en Uruguay, se divorcian de la mujer, por así decirlo, más allá de ese papel, eso no, pero se divorcian de los hijos también. Y muchas veces la justicia no persigue eso, es decir, o no tienen los medios, o lo jurídico no permite esa persecución, y lo digo con todas las letras, persecución para que también atienda sus obligaciones como padre que ha sido. Pero amén de ahora del factor hombres, que ya vemos que no están, creo que es injusto que toda la culpa recaiga sobre esas mujeres. Creo que habría que contratar muchos más asistentes sociales. Se necesita hacer un censo de este tipo de familias, por llamarlas de alguna manera, que están viviendo una situación crítica y donde hay menores involucrados. Yo diría que además todos los centros que hay especializados, no sé si se llaman INAME, INAU, ya me confundo con las siglas, si evidentemente estos jóvenes allí no reciben el tratamiento adecuado, no hay las medidas de seguridad que impidan que vuelvan a fugarse en breve, habrá que dotarse de otras medidas, no siempre tendrá que ser el Estado. Lo que digo es que para todo esto, que no es novedoso, yo lo sé, pero creo que es un plan de contingencia que tiene que ser implementado ya, quizás haya que compartir esto con asociaciones que existen, que ya trabajan en barrios carenciados, hay cantidad de jóvenes voluntarios que hacen tareas muy loables, pero en Uruguay hablar de cuestiones religiosas cae mal, porque está ese prurito de que pertenecen a una iglesia, están haciendo proselitismo. Yo creo que hay que evitar ese tipo de pensamiento chiquito, mezquino. Realmente creo que hay que también apelar a los famosos, me refiero, hay muchas imágenes, pósters, candidatos como Forlán, Natalia Oreiro, que hacen campañas, pero hay que involucrarlos mucho más. Si se dice que es un problema de toda la sociedad, pongamos a esa gente a liderar campañas, incluso que destinen fondos para ello. Son gente que también recibe el cariño de esta sociedad, y que es bueno que lo devuelvan con charlas en contra del abuso del alcohol, el uso de drogas. Ya existen campañas, pero se tienen que articular mucho mejor. Leonardo. Yo creo que parte del problema que hay en Uruguay es que existen dos Uruguay totalmente diferentes, y todo lo que dice Susana, yo creo que es muy aplicable para una parte del Uruguay, pero para estas culturas absolutamente marginadas y automarginadas y con culturas o para culturas totalmente diferentes a lo que uno cree que son, o lo que eran los valores tradicionales de una sociedad, yo creo que es muy difícil. Y creo que el sistema político, uno de los problemas que tiene, no sabe dar respuesta a eso porque no lo entiende. O no lo entendemos los ciudadanos que estamos, digamos, en otro sector cultural. Es muy difícil manejar, por ejemplo, percepciones de riesgo. Es muy difícil manejar, digamos, el delito hoy se ha convertido en una forma de trabajar. Es un trabajo. Entonces, muchas veces no se percibe, no se percibe que... ¿Pero quién lo estipula eso? ¿Por qué no se puede combatir? Sí, sí, la cultura, pero hay que atacar esa cultura. Sin duda, pero no es tan fácil... No, no. Yo creo que el problema es que no es tan fácil entender el fenómeno. Creo que las respuestas se han dado, naturalmente no están siendo las correctas. Ahora, es muy difícil generar políticas desde un escritorio y no saber realmente qué es lo que está pensando ese joven, esa madre. ¿Cuánto tiempo ir preso le cambia la vida? El motín de hoy de mañana, y con esto termino, Emiliano, que me muestra ya el reloj como para tirármelo sobre la cabeza. El motín de hoy de mañana, ¿es una respuesta también a los depósitos o no lo es? Hay muchos que dicen que sí. Es decir, hay un manejo del delito desde la cárcel y una pérdida de control de parte del Estado de las cárceles absoluta. Y eso también es parte del fenómeno. Miguel. Yo creo que la primera parte de la solución es la de colocarse frente al tema sin quitarle, sin banalizarlo, sin minimizarlo, pero colocarse con una lógica de Estado. La peor de las soluciones es el razonamiento carroñero. El que atrás de la muerte, a través del dolor de la muerte de un policía, aparece la búsqueda del rédito político. Esa es la primera mala solución. La del manejo que, en lugar de decir, bueno, estamos frente a un problema, como creo que el gobierno claramente lo reconoce, este y seguramente los anteriores, estar tratando de sacar partido corto, la jugada chiquita del tema. Esa es la primera cosa que digo muy contundentemente. La segunda, y me parece que es fundamental, es entender el fenómeno estructural de la exclusión social. Cuando yo hice la referencia al 2002, fue simplemente para hacer una comparación de edades. Pero, por cierto, que tengo muy claro, ya Juan Pablo Terra, en los años 80, planteó esto que yo dije hoy como una frase ya hecha de que hay una reproducción biológica, social e intergeneracional de la pobreza, que estructurada y cronificada trae exclusión. Y cuando trae exclusión, trae un campo cultural diferente sobre el cual no se puede trabajar con los mismos códigos que se trabaja sobre el conjunto de la sociedad. Y por lo tanto hay que tener una política de acercamiento y de proximidad que hay que construirla. Asistentes sociales primero que nada. Sí, evidentemente entonces estamos de acuerdo que es un problema más de largo plazo. Yo no creo que... Solo tú puedes haber entendido que yo hacía esa referencia al 2002, como que la pobreza había empezado ahí. Pero bueno, cada uno razona como quiere. Yo no minimizo lo que dicen otros. Lo que tú no puedes seguir diciendo es que yo pienso que la pobreza empezó en el 2002. Porque desmintiría toda la formación en políticas públicas que tengo. Seguimos. ¿Leonardo? Me pensé que seguía, quedé colgado. No, yo creo que parte del problema es ese. Y me parece que no hay realmente de parte de todo el sistema político un entendimiento del problema. No se sabe solucionar. Yo no sé cuál es la solución. Ahora hay una realidad. La percepción de riesgo funciona en todos los sectores. En la medida en que el Estado va perdiendo lugar y va perdiendo territorio para los grupos delictivos, esos grupos delictivos toman territorio y toman los territorios también abandonados. Y parte del problema, en mi juicio, es que la policía tiene un problema de presencia muy fuerte en la calle. Yo no sé si es porque no hay gente, porque no sé cuál es el problema. Y no es mi expertise. Lo que sí digo es, en la medida en que el gobierno, cualquiera sea este o el que venga, no analiza esto sin ningún complejo de represión, porque no hay que obtenerlos, no vamos a estar mejor. Pero, Leonardo, una cosa muy clara. Dejaron de haber, o se redujeron a la mínima expresión, las fugas de menores, que constituía un problema. Sin duda. Un problema difícil de explicar y que pasó en el gobierno anterior. O sea, no estoy hablando de otro gobierno. Se detiene ese problema y la fábrica, la reproducción del delito sigue andando. Esto pasa como los barcos siguen, vos detenés el motor y el impacto expansivo de venir andando continúa. Entonces, estamos en un ciclo en el cual todavía los impactos de esa acumulación que tuvo la exclusión social siguen impactando. Y ni la represión del delito, ni la prevención del delito, ni la reducción del daño del delito, ni todo lo que se pueda tomar puede con la energía que tiene un proceso estructural sobre el cual hay que intervenir. Y que sin duda hay que trabajar socialmente. Ahora, empezamos hablando de los procesamientos de dos madres por omisión de los deberes inherentes a la patria potestad y de la tercera madre que fue protagonista en estos días porque ayer decidió entregar al hijo que estaba siendo buscado también por el mismo hecho de la muerte del repartidor. Y bueno, y ustedes señalaban que es positivo que desde la justicia se emitan mensajes como el que implica procesar a dos madres por omisión de los deberes inherentes a la patria potestad. Quizás a partir de esa resolución fue que la otra madre tomó la decisión que tomó. Pero fíjense las observaciones que hacen los oyentes. Me parece bien que se castigan las madres omisas, pero pensemos que dejamos a media docena de hijos más abandonados. Porque estos pequeños delincuentes no son hijos únicos, dice Vero desde la Guada. Otra dice, capaz que las madres que fueron presas en la cárcel terminan encontrando paz. No serían las primeras. Sí, hay que ubicarse, ¿no? Hay que tratar de ubicarse en lo que implica la vida cotidiana en un hogar con esas características. Yo hablaba de hacer un censo de las madres y las familias. O sea, esas madres solas con niños a su cargo, que muchas veces son seis, siete, cuatro, pero muy chiquitos, cómo viven, si trabajan, si tienen ingresos, porque el Mides, todas estas ayudas que se han implementado, cubren una canasta básica de alimentos, pero no educan en valores, no están para esa función. Entonces, habrá que ver si esos niños hay que realojarlos, aunque sea transitoriamente, con familias. Por eso, en Uruguay sí hay personas que entienden de este fenómeno, sociólogos, antropólogos, asistentes sociales, gente de iglesias, de distintas comunidades que se acerca a estos barrios periféricos. Sí que creo que hay un conocimiento de esa lógica cultural que es diferente a la que maneja la sociedad, sea la uruguaya o cualquiera, porque es un fenómeno que se reproduce en muchos otros países. Pero creo que hay que crear nuevos centros de acogida para esos niños. Quizás muchos de ellos no están ni escolarizados. Habrá que ver si los escolarizamos con el resto de la población o si les damos, digo, es un plan de contingencia para asistir a esas madres y es preferible que se les retire a los niños durante un tiempo o que durante la semana convivan con cuidadores para esa tarea y puedan vivir con ellas el fin de semana y ella se le apoye para encontrar un trabajo pago, un trabajo que le permita dignificarse a sí misma y después tratar de criar a sus hijos. A mí me parece que realmente hay que, porque si no, si no atacamos ese foco infeccioso, por decirlo en clave sanitaria, claro que vamos a tener niños que crecen ya con un afán de salir a la calle y están expuestos a cualquier mafia, pero también a delinquir. Es una de las maneras de atacar, no digo que sea la única, es más complejo que todo eso. Lamentablemente América Latina ha mostrado que estos procesos se han agudizado en prácticamente todos los países, salvo aquellos que de pronto tienen alguna conformación social o religiosa o alguna otra cuestión, pero en general estos procesos son de ciudades, de grandes urbes, de ciudades y con un gran impacto del manejo desde la cárcel. San Pablo creo que ha mostrado eso. Si uno va por Centroamérica, estos procesos, salvo en Costa Rica y en Panamá, en todo el resto de los países son terribles. Entonces, la verdad que son de esas cosas que uno trata de opinar y dar alguna opinión de muchos temas, ese es el único que no sé cuál es la solución. Otro Jete plantea una pregunta más, y esta sí que también es incómoda. Hemos estado hablando de los niños procesados, porque en algunos casos directamente son niños, ¿no? Procesados o partícipes de algunos de estos hechos delictivos con respecto a los cuales la justicia hace lo que el código de la niñez y la adolescencia permite, ¿no? A los menores de 13 años directamente no se les puede iniciar proceso. Bueno, estamos hablando de esos niños, estamos hablando de sus madres, estamos hablando de sus familias, pero hay un oyente que pregunta, ¿y los niños de los muertos? ¿Los niños del repartidor de Supergas muerto? ¿O del policía? ¿Los niños del policía muerto? ¿Y de ese otro drama? Es un drama terrible ese. Pues que hay que asegurarse que no queden tan desamparadas esas familias, que finalmente ese niño acabe teniendo que vivir como el otro que es el hijo de... o el que cometió el acto delictivo. Estos son temas que son terribles humanamente. Es una cuestión de dinero también, Leonardo. Yo creo que hay que destinar, no sé de dónde se podrá sacar, esa es otra cuestión, pero tanta ayuda que a veces se pide en el exterior, buena parte de esa ayuda tendría que ir destinada también a crear más puestos de policía. En Uruguay no se ve. Y esto no es porque yo quiera vivir con la orden encima, ley y orden en la calle, no. Pero se necesita ver más policía en la calle. Es una medida que es una barrera para el delito. Cierro con otro mensaje más. Este lo manda Ignacio y dice Una balacera con muertos en Cerro Norte o en el Marconi ya parece parte del paisaje. Pero ver lo mismo en pocitos por la tele ya es otra cosa, porque nos afecta directamente a nosotros, entre comillas. Ojalá que la tragedia sirva para sacar de su modorra a los legisladores, que son los únicos responsables de que las cosas sigan por este camino, dice el oyente. Bueno, ese punto ya da para discutirlo durante media hora más, ¿no? Pero tengo la impresión de que está buena la observación inicial, ¿no? Sí, porque ubica el problema en nuestra casa, es decir, en el barrio de clase media por esencia, Montevideo. Es que es lo que tiene la exclusión. La exclusión crea el fenómeno de ellos y nosotros.